Ven y baila mi rumba chachachá, ven y goza mi rumba chachachá Los tambores se empiezan a sonar cuando bailas mi rumba chachachá Ven y baila mi rumba chachachá, ven y goza mi rumba chachachá Los tambores se empiezan a sonar cuando bailas mi rumba chachachá Como baila, como goza, con el grupo, es otra cosa compa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, el sabor dice Chachachá 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 Grupo dual Chachachá Number one Chachachá De San Juan Chachachá De Aragón Chachachá Bien chingón Chachachá Es un gusto estar esta noche con todos y cada uno de ustedes, bienvenidos Bienvenidos, muy pero muy buenas noches La música de varios del grupo One, one, one De la Divisnea Con todo, con todo el pinche poder, el poder Qué chingada padre estamos haciendo en San José esta noche compa La mejor cuña del mundo directamente desde mi pueblito, el pueblito de... De la Divisnea Un viejo Un viejo Un viejo De San Juan de Aragón esta noche contigo la Dinacía Pedraza Impresionada Esta noche el grupo Joel contigo se encuentra Impresionada Estamos iniciando labores, bienvenidos, buenas noches Buenas noches, bienvenidos Grupo Joel de Castilla Pedraza Quiero ver a todo el mundo bailando y gozando esta noche la música de barrios Échale Échale sabor Hueva Hueva Como bailar, como gozar, como gozar, con mi rumba, es otra cosa 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 Es la cosa Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa La música